La lectura del libro del Génesis En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dio estas instrucciones. Yo voy a reunirme con los míos, sepúltenme junto a mis padres, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, en Canaán. Es el campo que Abraham le compró a Efron, el hitita, para que lo enterraran. Ahí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y ahí sepulté yo a Lía. Cuando terminó de dar este encargo a sus hijos, Jacob expiró y fue a reunirse con los suyos. Los hermanos de José, al ver que había muerto su padre, dijeron A ver si José no nos guarda rencor y no nos hace pagar todo el daño que le hicimos. Por eso le mandaron este recado. Antes de morir, tu padre nos encargó que te dijéramos esto. Perdona, por favor, a tus hermanos su crimen, su pecado y el daño que te hicieron. También nosotros, siervos del Dios de tu padre, te pedimos que nos perdones. Cuando José oyó el recado, se puso a llorar. Fueron después sus hermanos personalmente a verlo y, postrados ante él, le dijeron. Aquí nos tienes. Somos esclavos tuyos. José les replicó. No tengan miedo. ¿Podemos acaso ponernos a los designios de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso, como pueden ver. Así que no tengan miedo. Yo los mantendré a ustedes y a sus pequeñuelos. Y los consoló y les habló con mucho cariño. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre y vivió hasta los 110 años. Vio a los bisnietos de Efraín y en sus brazos nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Finalmente José les dijo a sus hermanos. Yo voy a morir ya, pero ciertamente Dios cuidará de ustedes, y los hará salir de este país, a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. José los hizo jurar diciendo. Cuando Dios los haga salir de esta tierra, se llevarán mis huesos de aquí. Y luego murió José. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantable al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor, y a su poder, buscad continuamente su rostro. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El discípulo, no está encima del maestro, ni el siervo encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebub, cuanto más a los miembros de su casa. Así que no le tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo a la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed a aquel que puede perder tanto el alma como el cuerpo en el jena. ¿No se venden dos gorriones por una moneda de poco valor? Pues ni uno caerá en tierra sin consentimiento de vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos gorriones. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré ante mi Padre en los cielos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!